¿Qué es la sociedad de las mujeres? A ver, para vivir a plenitud como seres humanos, es decir, es el Ministerio de la Condición de las Mujeres, un ministerio que va a desarrollar un trabajo transversal en donde nos ocuparemos de las condiciones laborales, condiciones de salud, condiciones de educación, condiciones de respeto a la vida y a los derechos humanos, repito, de esa mitad de la población que somos las mujeres en este país. ¡Gracias!